hola mis amigos y mis amigas aquí explicando un poquito sobre el vídeo que voy a poner porque como estaba oscuro el lugar quizás no puedan ver bien pero fue que mis hijos el año pasado para las madres me regalaron una terapia muscular en un spa y antes de que se venciera este certificado yo fui y me gustó y le pude grabar un poquito pero le quería explicar porque como no se ve muy bien porque acuérdense que es un lugar de spa hay luz mediana no hay tanta claridad pero quería compartir con ustedes está este regalito que me dio mis hijos el año pasado y que de beneficio para la salud porque un spa no es nada más ir para depilarse o para un facial también estos sitios es para dar el masaje muscular y como yo estaba padeciendo de un dolor en el hombro y en mis brazos pues mis hijos más pequeños gracias a jonathan velasquez gracias a jennifer velasquez mis dos hijos pequeños me dieron este regalo desde el año pasado y antes que se venciera este certificado porque el dinero no es reembolsable y lo aproveche ya que gracias a dios me sirvió de bien es un relajante bueno para el cuerpo y para el estrés. quiero compartir esto con ustedes y quiero dejar de saber esta introducción así que bienvenido a los nuevos suscriptores y a las nuevas suscriptoras y que me sigan bueno mis amigos aquí llegamos vamos a ver cómo es esto no sé siéntate aquí de cuántos lugares no sé si no no sé si no tengo que llenar un formulario y grande y y y